Hola, soy MarkAvenick y vamos a hacer un Blitz. Nos sentamos a las carreras de caballos y cogemos el ratón, no el mando, sino el ratón, y apostamos en evento único, apostamos aquí, ¿vale? Entonces, buscamos una carrera, vale cualquiera, pero apostando poco dinero, podemos ganar un montón, si encuentro una carrera donde sepa que voy a ganar, como por ejemplo esta, que es un 1-1 contra un 4-1 y un 14, tengo muchas posibilidades de que este caballo gane la carrera, así que, para hacer el truco, lo único que tenéis que hacer es mantener calcado aquí el click y arrastrar hacia abajo rápidamente hacia apostar, y seguir manteniendo calcado el click, así que, clicamos, mantenemos, y mantenemos. ¿Hasta cuándo hay que mantener? Mira, si hacéis visto muchas veces, como veis, bueno, he perdido solo 200 fichas en caso de que pierda el caballo en la persona, 200 fichas, por aquí, a esta altura más o menos, podríamos ir soltando el click. Ahora, estoy aplaudiendo, por tanto, no estoy clicando, y vamos a ver, parece que me van a dar el caballo, y no estoy contando, si no tengo que hacer un vídeo, me van a estar atrás, ¿no? Bueno, ahora veremos cuánto ganamos, ¡uh! Ahí tenéis el tutorial. Venga, un saludo, se despide de vosotros, el señorito Malcabenic, ha salido bien, venga, hasta luego.